Tengo miedo. ¿Estás segura de que mi hijo ha ido a reunirse con su padre para enfrentarse a este terrible hechicero? No son más que niños. ¿Nos encontraremos sanos y salvos? Eso espero. Podrías haber retenido a Goten. Es demasiado joven. Apenas sabe escribir su nombre. Si le pasara algo, me moriría.